...para reaccionar ante una agresión, ya sea utilizando nuestras manos o cualquier momento que en este momento portemos, como una gorra, el portafolio, la bolsa de super, una botella de agua o una prenda de vestir, las cuales nos pueden servir como arma o escudo. De acuerdo con los expertos, la mejor técnica sigue siendo la evasión, ya que por lo general, a menos de que seamos unos expertos en un arte marcial, nuestro atacante nos va a superar en fuerza, va a venir armado o acompañado de un cómplice. De ahí que no confrontarlos pero sí evadirlo puede ser nuestra mejor herramienta. Recientemente también se ha popularizado la idea de utilizar las palabras como armas, gritando muy fuerte donde el objetivo es espantar al criminal y atraer la atención de otras personas que puedan acudir en tu ayuda. Aunque para aprender más sobre estas técnicas, nada como contar con una leyenda de las artes marcialistas en el foro, y que vivió en carne propia una agresión de la cual logró salir ileso gracias a la defensa personal. Señores y señores, es martes de salud, cuerpo y alma, yo sé que muchos agarraron las fiestas fin de semana, viernes, sábado, domingo, bueno, yo no lo hice, pero si usted así lo dice no importa, hay que empezar el día de ese ejercicio y está con nosotros el maestro Ángel y Alberto que nos van a poner unos ejercicios buenísimos y aparte técnicas para evitar hacer resultados y si ya somos asaltados lamentablemente, pues ya que no se lleve nuestro dinero, ¿verdad? Así es. Bienvenidos a los ejercicios, muchachos. Muchas gracias. Vamos a poner un ejemplo el día de hoy, supongamos que estamos diciendo que soy el Joel, el ladrón, y llego contigo y te pido la cartera al tío, llegamos y llego, la cartera, ahora la cartera, ahora, me la da la cartera, yo huyo, y qué pasa cuando el ratero huye, abre y ve que es una cartera de protección, o sea, no tiene nada de valor, que es muy buena idea, ¿esto para qué nos va a servir mi estimado Ángel? Esto puede servir en dado caso que está sucediendo mucho en la ciudad de México, cuando llegamos a una esquina, sobre todo en las laterales del periférico, viaducto, están asaltando gente con un arma, le pidan a usted, gritándole rápido, dame el celular, dame la cartera, dame el reloj, usted le da, usted le da la cartera, el señor no va a revisar, es una cartera ficticia, mi cartera está acá, aquí atrás, y lo único que hacemos es darle algo que no tiene valor, y que pueden ustedes traer ahí en el coche. Eso es muy buena protección, algo sencillo de hacer, algo que igual no se lo espera nadie, que tú la das y cuando tú no te acuerdas, ya huiste tú, ¿no? Así es, le recuerdo a las damas no traer absolutamente todas sus cosas, todas sus tarjetas de crédito en un mismo lugar, porque eso es un problema, naturalmente hay que evitar ser la víctima, ¿no? Y en este aspecto sobre todo que aumenta el índice de asaltos, ¿no? El robo de cartera, pues hay que tener mucho cuidado y con este contigo que nos distanje muy bien. Vamos a abrir ahora sí con los ejercicios también, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trasladar un ejercicio de Jetsun 2, de Junfan Jetsun 2, que es arte marcial que desarrolla Bruce Lee, lo vamos a trasladar a un agarre. Primero me va a marcar el hombro de un pequeño golpe, yo voy a marcarlo, y esto mismo lo vamos a hacer en un agarre. El chico me tiene fuertemente agarrado en mi mano, de tal manera que yo lo que voy a hacer es abrir y voltear, y de esta manera yo puedo salir y correr hacia el otro extremo. Ok, eso es en cámara, ahora sí que cámara rápida, pero mi paracilento me voy a dar muy miedo. El agarre, por muy fuerte que esté, es en la salida de la mano. Sin embargo, a veces no tenemos la fuerza como él, le voy a apoyar con un pequeño pacto o un pequeño golpe, y está ya mi golpe para entrar. Esto puede ser aquí, ya se puso rojo, perdón. Es el entrar, que podemos usar. Después de esto, la idea es volver a voltear, pero aquí tendríamos nada más que huir, que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Eso le sirve tanto a hombres como a mujeres? Claro, como no, aquí es... A ver, lo podemos hacer, lo puedes practicar, ya me va a pasar. Pero es muy sencillo, va a abrir hacia acá. Abro, y automáticamente sale la mano. Ya está, se le forró un pequeño pacto aquí, y se asiente, y ese mismo a la cara. ¿A qué sí? Bueno, la actual, agárame. Yo hago aquí, y este va a abrir. ¿Otra vez? Va, y va, directo. ¿Correcto? Sí. O simplemente el hecho de, y te da. Ok. Este, tapa a uno fuerte, pega y tira. Porque a veces, todas estas técnicas, esta es mi puerta, ¿no? Mi dedo es mi puerta. Yo le hago así al señor y ya salió. Sí. Esa será. Ya no, ¿no? Pero no voy a tener tiempo. Entonces, si el hombre me agarra, yo lo que hago es aquí para entrar. Y tira a algún lado. Disculpa, ya te tuve que pegar más fuerte. No, no te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pasa nada. Ok, esta es una técnica para taparnos. ¿Qué otra nos puede enseñar si vamos en la calle y nos atacan por atrás, por ejemplo, hay cuestiones en las que por lo regular no llegan a uno a agarrar por detrás. Es muy difícil. La gente de Jiu-Jitsu, mi respeto para los maestros que conozco, ponen la mano, etcétera. Pero básicamente, hay una situación que me voy a permitir y eso sí hay que practicarlo. Primero, poner la mano, ¿no? Ok. Y yo voy a golpear, aunque solo lo crea, con mi pie. Lo voy a hacer al aire ahorita, si la cámara me lo permite. Con la taza, con el beso, ¿verdad? El golpe sería este, exactamente. Es este. Ese golpe va a entrar exactamente aquí. Naturalmente, no lo voy a ejecutar porque no quiero tener problemas con la familia. Pero supone que le pegue ese golpe. Pero, la verdad que le estoy mostrando, hay muchas técnicas, hay muchas técnicas de derribos, hay muchas técnicas para zaparte, pero llevan tiempo. Esta, que simplemente es la posición de su triángulo, está aquí, por lo regular. Ok. Sí. Esas serían sus, sus partes nobles. Sí. Y yo golpeo. O sea, esto entra aquí. Y ahí, y ahí, como le queda menos al ladrón de hacer algo, ¿verdad? Pues bueno, es una pequeña forma de las muy variadas que hay en diferentes sistemas para zaparte de un probable ataque por atrás. Así es, pues nos vas a enseñar más técnicas, si no alguna, por el año que viene, también ya para defendernos con todo lo que hay. Muchísimas gracias por venir con nosotros aquí en los 17. Gracias. ¿Cómo es el saludo? Muchísimas gracias. ¿Cómo es el saludo? ¿Cómo es el saludo?